¡Dame tu mano! ¡Y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Vámonos al viaje! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje! 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 ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje! ¡Vámonos al viaje! Escúchame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!